Hoy en el Social TV, la cadena de bares-restaurant temático musical Johnny B. Goode festejó su segundo aniversario en Rosario a lo grande. En la casa de Pancho Dotto se realizó la presentación de las corredoras del Rally de las Princesas con más de 100 invitados. Se disputó en Citizen de Rosario a la sexta fecha del circuito argentino de póker. Se incorporó una nueva propuesta gastronómica para la ciudad. Se trata de comidas naturales, sanas y orgánicas. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión del Social TV. Aquí estamos, corriendo septiembre y yo súper primaveral hoy, llena de flores. Se vienen las flores, chicas, así que empiecen a buscar cosas con flores que se van a usar muchísimo esta temporada. Acordate que nos podés seguir en nuestras redes, en nuestro Twitter, en el Social TV y en nuestro Facebook. Ponerle un me gusta a nuestro Facebook también y enterate de todo lo que pasa en la ciudad de Rosario. Nosotros para comenzar este programa estuvimos en el segundo aniversario de Johnny B. Goode. Este bar que seguramente conocés, estos bares-restaurant temáticos que no solo están acá en Rosario, sino que también están en Córdoba, en Buenos Aires tienen uno que abrieron hace muy poquito, muy lindo. Dicen la Cone que esta nota está buenísima, así que vamos a la nota. El segundo aniversario de Johnny B. Goode, ¿se podría decir? Sí, es el segundo año que, bueno, que ya es increíble cómo pasa el tiempo, pero estamos muy contentos que la gente nos sigue listiendo, sigue siendo un lugar que, bueno, que tiene su impronta. Cada vez lo estamos logrando más y nos encanta. ¿Qué momento se podría decir que está pasando Johnny B. Goode hoy? Sí, yo creo que está llegando, todavía no llegó a la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera. Está subiendo. Está subiendo, así que vamos a ver hasta dónde puede llegar. Quiero que me cuentes cómo se está viviendo el segundo aniversario de Johnny B. Goode. No, bien, espectacular, como siempre, Johnny B. Goode. La verdad que no deja de sorprenderlo. Muy bien, espectacular. Sí, la verdad que es lunes y parece sábado. Por lo que va de la noche está muy bueno, estuvimos picando algo, la comida está exquisita y... No, las expectativas son lindas. Johnny es una masa, desde que llegó esta estamos todos, venimos todos los after office, eventos empresariales, así que contentas. Es un gran festejo de gente muy buena y que viene haciendo dos grandes años, así que nada, alegría, mucha alegría. ¿Tenés alguna preferencia, algo para recomendar? De la carta... Ah, hay una picada, pero no me acuerdo, no sé los nombres. Están en inglés aparte, no me... Por ejemplo, ¿qué tiene? Pastoncito de queso, patita de pollo, lo que sería como el frito, hamburguesa, papas fritas con cheddar, todos esos platos y después lo que es carta de tragos. Los tragos, el preferido del Green Day, con malibú y con kiwi, muy rico. Unas barbecue ribs, infaltables, con amigos para cuatro o para dos en pareja y para terminarlo con un buen Oreo Basmi. El segundo año, por ahí ya estamos más afianzados con lo que el servicio, los clientes, ya tenemos nuestra clientela, todos los tramos horarios están funcionando bien. Por ahí cuando arrancamos era muy happy hour y cena, ahora ya desayunos, almuerzo ejecutivo. Pero, no, muy bien, la verdad estamos muy contentos. ¿Y cuántos años cumple Johnny Pico? Yo ni sé, pero creo que dos. Preferimos morir antes que estar sencilla. Somos coquetas por naturaleza y elegimos el detalle que nos da la sofisticación para ser únicas y mágicas. Anda a conocer Bis Binsit by Amelie en Moreno 873 Local 5, Galería Bellas Artes. Los podés seguir en Facebook Bis Binsit Rosario o en Twitter Bis Binsit Ross. Y además te invito a que conozcas la feria Bis Binsit en donde directamente casi que te compras las cosas gratis. Desde 50 pesos y te llevas todo lo de liquidación de temporada. Diario La Capital. Desde hace 145 años. Informando a Rosario y la Región. Los Aroldos nos presenta Reserva de Familia. Este vino es el homenaje al emprendedor de nuestra familia, Aroldo Santos Falasco. Quien comenzó con esta pasión vitivinícola que hoy continúa la cuarta generación. Y nosotros, el equipo de Social TV, estuvo allí en la presentación de las corredoras del Rally de las Princesas. Que está organizando el señor Pancho Dotto. Nos fuimos hasta la casa de él, nos subimos al auto. Fuimos con dos modelos de nativa models. Con Luli Medina y Azul González de Alcerro. Lo pasamos genial. También nos invitaron a nosotros a correr. Correremos o no correremos. Tenemos que conseguir el auto primero. Así que si alguien nos quiere presentar un auto clásico y antiguo. Pero, aceptamos. Así podemos correr en el Rally de las Princesas. Pancho, primero el principal. Quiero que me cuentes un poquito de la tarde que estamos viviendo hoy. Mediodía tarde de asado presentando el Rally de las Princesas. Sí, es un poco como el cierre de la inscripción del Rally de las Princesas. Aunque seguimos anotando autos. Hemos superado los 60 autos. Cosa que la gente decía que no iba a llegar a 30. Esto arrancó hace 5 meses. Arranqué con la organización de este rally. Armando las piezas de un rompecabezas. Complicado de armar en una situación compleja del país. Dicho sea de paso, todos lo sabemos. Y metiéndole mucha pasión y mucho entusiasmo. A que las chicas, valga la redundancia, se entusiamen a participar, a correr. Yo no quiero que me cuentes qué te parece el Rally de las Princesas. Me parece una idea brutal y que se pueda llevar a cabo acá. Está buenísimo. Me parece que Pancho es un tipo muy emprendedor. Y que le pone garra a todo y logró hacerlo realidad. Y en este caso, bueno, él convoca a las corredoras. Esto es una unión entre lo que son estas joyas, estos autos que están viendo. Y estas bellezas que nos vamos a pilotear. Lo que veía hoy está plasmado. Así que está bueno. Le deseo éxitos. Y aparte es divertidísimo. Es un rally solo de mujeres. Está bueno. Los vamos a saludar así. Como las princesas. Me imagino que las Rosalinas quieren participar y no saben cómo. Las Rosalinas tienen que participar porque les queda muy cerca. Dicen que Rosario siempre estuvo cerca. Y de Paraná ni hablar. Está muy cerca. Así que tienen que participar. En este caso pueden correr desde cualquier tipo de auto en realidad. Hay que tener ganas. Hay que tener muchas ganas. La inscripción cuesta muy poca plata. O sea que lo que yo tengo ganas es que la gente la pase bomba. Y que básicamente cada una sepa que tiene que poner 300 pesos aparte. Que es mucho menos lo que van a gastar de nafta. Para la Fundación Crisálida. ALEM Wellness Club un concepto que va más allá del simple entrenamiento físico ya que busca el bienestar integral. Ubicado en ALEM 1239 Fitness, Spa, Estética, Nutrición y Rehabilitación. Te invitamos a que descubras la colección de Wings en sus locales de Córdoba 1183, en Alto Rosario Shopping o en cualquiera de sus otros locales. Sumate a su página oficial de Facebook Wings Indumentaria Femenina y entérate de todas las novedades que Wings tiene para vos. Y te cuento que Rosario cuenta con una nueva propuesta gastronómica exactamente en el shopping del siglo. Se trata de la Feria de los Sabores Naturales que por supuesto es comida natural, sana y orgánica. Según sus titulares es el único restaurante que tiene estas características. Bueno, la feria como dice la palabra es una feria. Vamos a tener desde artículos orgánicos de verdulería, hortalizas, frutas, especias, dulces orgánicos, aceites orgánicos. ¿Cómo surge la idea para traer todo esto a Rosario, acá al shopping? Surgió básicamente de un viaje que hicimos con ella a Nueva York y empezamos a ver cosas de lugares distintos que había. Y que realmente acá no hay nada para comer sano o muy poco y lindo. Así que nada, besos. Bueno, ¿qué te parece esta nueva propuesta? Espectacular. La verdad que sorprendida gratamente. Está bárbaro, me encantó. Me parece muy lindo el lugar. Una propuesta muy vanguardista, con mucho estilo. Yo creo que la gente va donde la propuesta es interesante y creo que va a tener mucho éxito porque esto es algo diferente. Me pareció fascinante, fundamentalmente porque está hecha con mucho profesionalismo. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo? Me gusta mucho la decoración. Me parece la propuesta gastronómica viene muy bien, muy bien enfocada. Las frutas frescas me parece una alternativa muy buena como para poder estar acá en el centro y comprar al orgánico de buena calidad. Ya probamos algunas cosas el otro día y está todo muy rico. Todo muy rico, lo aconsejo. Bueno, la idea de la feria es comida saludable, donde vamos a tener productos con sello orgánico. Está pensado, viste, para la gente que trabaja durante todo el día acá alrededor del centro. Pero van a poder comer de todo porque va a venir gente que no come cocina natural, va a poder comer mariscos, salmón. Y además van a poder comprar un montón de productos. Todo va a dar vuelta alrededor del pan, porque va a ir mucho con pan hecho a base de harina orgánica y en fermentación lenta con elaboración tradicional. FAMECRU 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 incluida la fiesta. ¿Cómo responden? ¿Cómo se portan? Muy bien, la verdad que divinas, ellos se engancharon, vinieron un montón, más de 400 personas, están disfrutándolo, hacemos sorteos de cruceros, sorteamos varios iPods, bueno, la verdad que la están pasando bárbaro. ¿Qué fue lo mejor de Disney? Lo mejor fue que la empresa se reportó con nosotras y que la pasé con todas mis amigas y fue muy bueno el viaje. Que yo lo juego, las montañas rusas. Creo que la pasamos todas mis amigas juntas y lo juego, todo, el coordinador, todo buenísimo. Todo, todo, conocer gente nueva, amigo nuevo que te queda para siempre, creo que es una experiencia única. Me gusta todo, así que no tengo una sola cosa. Todo hermoso, todo hermoso, desde que llegás al avión hasta que te despedí, en Miami, no sé, y todo espectacular. ¿Qué esperan de Disney 2015? Pasarla muy bien y divertirnos en todos los parques y, no sé, pasar momentos entre amigas. ¿El reencuentro de hoy cómo lo estás viviendo? Muy bueno, está muy bueno. La verdad, está bueno volver a encontrarse, volver a ver toda la gente que viste Disney, Neibolay, estar toda la experiencia de antes. Hermoso, vi gente que hacía mucho no veía y estoy con mis amigas también. Es un público fácil de llevar. Nada, yo creo que son chicos que quieren divertirse, tienen ganas de bailar, tienen ganas de divertirse, motivándolo y haciendo las cosas bien, se divierten solas. CINNER nos presenta su colección compuesta por prendas con estilo urbano alternativo, con influencias en deportes extremos, música y noche. Consulta su web cinerclothing.com.ar o su facebook ciner-medio-clothing-medio-co. Música De esas mujeres que les gusta estar cancheras, luciendo moda, pero que no se sienten identificadas con el famoso talle único, ni con los talles especiales, llega Muec. Un lugar donde vas a encontrar indumentaria de diseño, lencería y ropa deportiva. Acercate a Jujuy 1441 de martes a domingo o visita su facebook Muec Designs. Música Momento de moda en el Social TV. Estoy peinada por Pablo Jiménez. Ya sabés que a Pablo lo podés ubicar en Balcarce 1307 y en la esquina de 9 de Julio y 1 de Mayo. Además, Pablo utiliza los mejores productos Schwarzkopf. Hoy tengo puesto un mono corto en tela walsatén estampada de la colección de tesis. Ya está todo lo de primavera-verano divino de la colección de tesis. Y en Palas Garden local 17 y 18. Música Estoy maquillada por Silvina Lescano. Ya sabés que para hacer tu curso de automaquillaje o para que ella te maquille podés acercarte directamente a su nuevo local, a su nuevo estudio de San Lorenzo 776. Los lentes son de la colección de Osira. Estos son retro y con patillas multicolor. Divino, como todo lo que tiene Optica Marani, que tiene dos direcciones. Una en Córdoba 1286 y la otra en Palas Garden local 20. Las joyas son de Ángel Joya. Soy todo un equipo con perlas de gargantilla, pulsera y anillos también. Y te cuento que por supuesto Ángel Joya tiene los mejores descuentos. Si mencionas este programa, importantísimos descuentos y además sus descuentos chic. Un 30% de descuento con las tarjetas del Banco Santa Fe. Un 20% de descuento con las tarjetas de Banco Macro. Y además un 15% con las de City. Y te recomiendo que conozcas toda la colección Michael Kors. De las tarjetas del Banco Macro. ¡SUSCRIBETE! No hay nada en mi radio. No hay nada en mi radio. No hay nada que irnos. No hay nada que irnos. No hay nada en donde irnos. ¡SUSCRIBETE! Daniel Barbieri nos presentó un look de puntas desgastadas, una encantadora alternativa para iluminar tu rostro y tu pelo. Es un look para el día, que si lo acompañas con un peinado con bucles, también lo podés usar para la noche. Daniel Barbieri está el 9 de julio de 1006 y podés llamar para sacar tu turno al 15272 1029. Innovación, agilidad, protección. ¿Qué esperas para elegir Medife? Medife, cobertura médica nacional. 0800-333-2700. Inauguramos nueva sección en nuestro programa y se trata de los recomendados gourmet. Todas las semanas te vamos a recomendar los mejores lugares para ir a comer. Nos encanta los rosarinos ir a comer, así que esta sección creo que va a traer cola. Si estás buscando la mejor cocina italiana, cocina de las distintas regiones de Italia, te recomiendo que vayas a Benito Restaurante, que queda en Oroño 46. Y si estás buscando una opción para todos los días y para cada acontecimiento, El Paso, un clásico de la ciudad, en la esquina de Pellegrini y Paraguay. Y ahora es momento de hacerte una invitación. Esta invitación tiene que ver con un beneficio para las Olimpiadas Especiales de Rosario. Es un gran show en donde va a participar la agrupación rosarina Canto de la Terra. Esto se va a realizar el lunes 8 de septiembre a las 21 horas. Así que si querés colaborar, corre allí y compra tu entrada. Y nosotros te cuento que estuvimos en City Center Rosario, como todas las semanas, participando allí de lo que fue la sexta fecha del torneo argentino de póker. Allí ganó Lucas Cortijo entre 900 jugadores. Cuatro jornadas jugando al póker, una cosa increíble. Y esta es la antesala de la gran final de este torneo, que también se va a realizar en City Center Rosario. Esta nueva edición, una edición récord del circuito argentino de póker. ¿Por qué? Obviamente, el casino más grande de Latinoamérica tendría que tener el torneo más grande de la Argentina. ¿Más grande por qué? Porque es el torneo que mayor cantidad de dinero ha repartido en el país, en toda la historia. Es el torneo que mayor cantidad de jugadores ha incorporado. 918 jugadores se han inscrito. Están jugando, están jugando por un primer premio de más de 940.000 pesos. ¿Por qué elegiste el circuito argentino de póker? Realmente es uno de los circuitos más importantes que se juega en nuestro país. Por la convocatoria, por los premios y por la estructura que tiene el torneo. ¿El jugador de póker es mentiroso para vos? Decime la verdad. Y yo pienso que sí, acá en este torneo sí hay muchos mentirosos, sí. ¿Los jugadores de póker son mentirosos? Siempre, todos. ¿No me estás mintiendo? Sí. ¿El jugador de póker es mentiroso? Y debe ser mentiroso. No, para nada. No conozco a uno de mentirosos. Somos todos leales. Siento que me estás mintiendo. Hay una posibilidad, como todos. Como todos, no, estándar. En la vida no, somos gente sincera. Bueno, Juli. Yo lo conozco a este chico, es jugador de póker y no miente mucho. Solamente cuando está en las mesas, pero si no, un chiquito que es más bueno que el pan. ¿Cuál es la próxima instancia del circuito? Próxima fecha del circuito es a partir del 11 de octubre en Puerto Madero, en Casino Puerto Madero, en Buenos Aires. Y luego volvemos a fines de noviembre para disfrutar la gran final, para coronar el campeón del año 2014 de este circuito, aquí nuevamente en City Center, en Rosario. Con lo cual los esperamos a todos. Todos los que hoy están y todos los que no vinieron, los invitamos para que en noviembre estén presentes aquí. Esta nueva sección del Social TV te presenta los tips de moda. Hoy Paula Kandenberg nos presenta este equipo de su nueva colección Primavera Venano 2014-2015, en donde se destaca la campera de cuero, que es una protagonista de todas sus colecciones, en este caso con corte de jean, divina e ideal para una mujer urbana y muy moderna. Te cuento que Paula tiene dos direcciones, en Alto Rosario Shopping y en Portal Rosario Shopping. Y me imagino que seguramente te encantan los muebles que están en este programa. Te cuento de dónde son de Rosarito Rivera, que está en Avenida Eva Perón 9455. Acercate allí para encontrar todo lo más lindo para tu casa. Y te recuerdo, antes de irme al corte, porque ya se viene el corte lamentablemente, que nuestras redes sociales, nos podés seguir en Twitter, el Social TV, ponerle un like, un me gusta a nuestro Facebook, y así enterarte de todo lo que pasa en la ciudad de Rosario. Y además tenemos, estamos estrenando Instagram, que según la CON está teniendo muchísimo éxito, que se llama el Social TV también. Ahora sí nos vamos al corte, que ya sabés que es así de chiquitito, no te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos. Este amor es la mejor cara del poder y estás cansada de poner el dedo en la llaga. Este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas, dando hambre sin satisfacción, satisfacción. Hoy hagamos la excepción de desviar la cuerda y que durar sea mejor que al ver, mejor que al ver. Menos lleva a mi lugar, con parlantes, un pasaje. Y así llegamos al final de nuestro programa. Ya sabés que podés vernos en nuestros canales de YouTube y Vimeo, el Social TV. Y además podés ver la repetición de este programa el miércoles a las 23 horas por SR. Nosotros nos vemos el sábado próximo a las 20, 30 horas, acá por la pantalla de Canal 5. Besos, amores. Chau. Chau.